Durante la jornada de este martes se concretó el encuentro de María Teresa Jones y Patricio Bustos, director del Servicio Médico Legal, quien le entregó detalles de la exhumación de su hijo Coque, efectuada el pasado viernes, y además le confirmó que trabajarán peritos extranjeros para establecer la causa de muerte del joven universitario. Esa situación se la comentó personalmente sin haberle informado aún al ministro Jaime Solís. Tiene que mandarme una información para ver cómo va la investigación. Ya esperamos, pero estamos estudiando todos los antecedentes. Solís, en tanto, cumplió su segundo día con dedicación exclusiva en la causa y se encuentra en la etapa de evaluación de antecedentes, no descartando seguir con diligencias que incluso permitirían interrogar a los siete jóvenes que fueron procesados en el pasado. ¿No hay diligencias como llamar a interrogar a los jóvenes? No, 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 todavía no hay nada sobre eso. Pero eso no está descartado. No, no está ninguna cosa descartada en él. Para la investigación. Recién en marzo el servicio médico legal se pronunciará sobre los resultados de sus peritajes, mientras la investigación a cargo de Solís continúa con secreto de sumario a la espera de conocerse definitivamente la verdad. Oye, ¿me puede decir eso en cámara? ¿Ven aquí caminando?